en el reality survivor colombia tenemos en avances la eliminación que nos quedó pendientes en el que federico ya tiene su collar de inmunidad pero lo puede ceder entonces quién es la persona eliminada pues estos dos avances se centran en la tribu amazonas y en un supuesto caso de trampa o ventaja y en koi mirando así por encima vemos a lina que pasa la siguiente etapa vemos a federico que está sentado en la playa en el fondo vemos a wilder cuando están las dos tribus al tiempo y también a juan del mar que está al frente de su tribu no creo que storm está en una parte de la siguiente etapa no entonces me deja con dudas de si fue catering la persona eliminada porque es que no la veo ahora esto fue lo que se mostró para todos no son sólo mis apreciaciones y suposiciones sino es lo que podemos ver de este avance entonces vemos que la tribu amazonas tiene algunos problemas con una prueba en la que al parecer se tuvo una ventaja adicional y algunas personas lo toman como si fuera simplemente una ventaja y parte del juego entonces vamos a tener un poco de controversia mientras que catu pierde el equilibrio y va a tener que regresar en la siguiente prueba y eso les va a costar bastante tiempo pues bien que creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo vídeo no 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 Gracias.